Que perra, que la vida cuando hiere Publicó en su historia de Instagram Que no para de llorar Que pena, que ese gato no te quiere Mami solo dame una oportunidad Pa' tu corazón curar Tiene el pechito partido, apuro dolor Pero mami curate conmigo Quiero despertarme encima de tu ombligo Tiene el pechito partido, apuro dolor Pero mami curate conmigo Quiero despertarme encima de tu ombligo Se quiso hacer el pillo y te rompió tu corazón Y no murió campera, mami murió camperón Te quedaste conmigo Y sale tu pecho partido, mi amor Y vos tan linda, y el tan loro Con mi jerga de barrio yo te enamoro Decile que no gastes más prendas de oro Tiene el pechito partido, apuro dolor Pero mami curate conmigo Quiero despertarme encima de tu ombligo Tiene el pechito partido, apuro dolor Pero mami curate conmigo Pero mami curate conmigo Quiero despertarme encima de tu ombligo No, gozo la pipa de mi nike y la marida y mi pica Tu gato nunca tuvo ni mi calle ni mi chispa No, el te rompió el pechito y yo me rompió No vi ni trabajo del techito Tiene el pechito partido, apuro dolor Pero mami curate conmigo Pero mami curate conmigo Quiero despertarme encima de tu ombligo Tiene el pechito partido, apuro dolor Pero mami curate conmigo Quiero despertarme encima de tu ombligo